Es que calificaciones no es un concurso para que te den un premio, el mejor fotógrafo, tal, calificaciones, es otra cosa. Aquí no hay premios de nada, el premio es que tú saques algo en claro. Yo empecé a enviar obras a calificar el primer año que hubo calificaciones. Claro, es empezar a descubrir otro mundo, cómo se analizan las obras, cómo aprendes de tus propios errores, cómo aprendes de los errores de los demás, cómo aprendes de las cosas buenas de los demás, y todo esto ir descubriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco e ir creciendo, como fotógrafo y como persona, con las experiencias con las que vives en esos momentos. Está claro que es el mejor evento de formación que hay, sin lugar a dudas. Entonces, yo me quedo más con las personas, al final. Para mí son tres días tan intensos de abrazos, de besos, de hablar de fotografía y más fotografía, y más fotografía, en un ambiente tan distinguido que al final es como una gran familia. Una de las mayores satisfacciones que podemos tener es enseñar a otros lo que nosotros de alguna manera sabemos y hemos aprendido a través de los años. Es muy reconfortante. El primer contacto que tuve con FEDFI fue ir a ver calificaciones hacia lo mejor de estos siete años. Y ahora mismo para mí FEDFI es el cohete que me impulsó para llegar donde estoy ahora mismo. Nos hemos quedado sorprendidos por varios motivos, sobre todo por la rigurosidad, por el respeto y por la organización y el tinglao, como vosotros le llamáis, que hay detrás de calificaciones. Es un formato muy educativo, muy instructivo. Y al final somos todos colegas, ¿sabes? El ambiente que hay es... a mí me flipa. Y si no estás con uno hablando, estás calificando, o estás en el panel abierto, o te metes en vídeo, o te tomas una cerveza si hablas con quien sea. O sea, al final todo, todo, todo es enriquecedor. Se trabaja muchísimo, pero es muy enriquecedor realmente, porque el ambiente que hay detrás y con la gente que estás todo el día, pues al final se crea una amistad muy grande. Tienes la posibilidad de enviar tus fotografías antes de calificaciones, previo a las calificaciones, a esos formadores, que te orientarán para que puedas mejorar, es decir, que te digan antes del evento dónde pueden tener carencias esas imágenes. Y si nadie te lo dice, tú te vas a creer que todo lo que estás haciendo está bien, continuarás por ese camino y no crecerás. No tenía ni idea de qué era colección de honor, ni tenía ni idea de los méritos, ni tenía ni idea de nada. Pero realmente lo que mola de todo esto son las que no son tan buenas, o las que no entran en mérito, colección o lo que sea. Claro, no se puede hablar de todas las obras, porque es mucho tiempo y, claro, y muchas obras, entonces no hay días ni horas suficientes. Pero hay una cosa que se llama panel abierto, que puedes ir, que te hacen una crítica constructiva en la que puedes aprender. Cuando una fotografía no pasa el corte y queda por debajo de 80 puntos, que puede tener moción, amérito e incluso entrar en colección de honor, cuando no es así, esa fotografía viene a panel abierto si lo solicita el fotógrafo. Llegan con la mente abierta. No es fácil aceptar que te van a corregir esa imagen y te van a decir defectos que puede tener la imagen que has pasado tú por alto cuando la has enviado y que puede que no te guste de alguna manera. No es fácil admitir que te corrijan, porque somos compañeros fotógrafos también los que estamos ahí de jueces. Y ahí es cuando salió mi fotografía y me la empezaron a despellejar por todos lados. Pues el encuadre no es apropiado, la óptica que has utilizado para este tipo de fotografía tampoco vale, el color, hasta el color del passepartout, la presentación, bueno, el papel incluso también me lo tiraron por tierra porque no era el más apropiado para ese tipo de fotografía. La cosa es que había un montón de cosas que yo no valoraba a la hora de hacer mis fotografías que eran muy importantes para hacer un trabajo perfecto. Entonces ahí pues hablaremos de composición, hablaremos de mensaje, hablaremos de impacto, hablaremos tal, algo que no se puede hacer cuando se presentan ante los jueces esas fotografías. Incluso, incluso, cuando hay algún mensaje oculto, le preguntamos al autor qué es lo que quería decir con esa obra, algo que no se puede hacer en la primera parte y no se puede dialogar sobre ella. Los jueces emiten un veredicto en base a sus conocimientos y a lo que ven en la obra. Y no solo está en la sala el fotógrafo que está recibiendo ese consejo. Es decir, pues ahí tenemos la sala prácticamente llena y están todos escuchando los consejos de los otros. Todo eso es súper enriquecedor porque además es un diálogo de tú a tú. Un proyecto, una idea, el ir creándola, el ir construyéndola, el ir cambiándola, el volver a empezar, dejarlo aparcado, volver a otro. Esas ganas de construir algo desde cero y eso creo que es lo mejor de las colecciones porque una obra buena, todos podemos tener la suerte de hacerla en cualquier momento, pero una colección necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo, pensar, crear y muchas más cosas que hay detrás, no solamente la suerte. Luego se presentarán o no, pero por lo menos esas ganas de querer hacer. Hasta que saco la foto que quiero hacer, me autoexijo muchísimo más. O sea, ya no me vale cualquier persona o cualquier modelo, no me vale cualquier ropa, no me vale cualquier iluminación, no me vale cualquier nada. O sea, tiene que ser todo perfecto. Pero lo que quiero que me valoren o me califiquen, sobre todo más que valorar, que me califiquen en mi trabajo del día a día. Mucho respeto a todo lo que se presenta y con mucho cuidado, queriendo ser lo más justa posible y lo más honesta posible. Entonces, cada vez que sales a calificar una colección, el corazón palpita a 200 por hora y los nervios no se templan fácilmente, porque está claro que aunque lleves años haciendo de juez y demás, la sensibilidad que necesitas para estar ahí va por dentro y eso no lo puedes evitar. Quiero decir, y es muy bonito cuando nos saltan las lágrimas, cuando la voz tiembla, cuando nos emocionamos. Todo eso es espectacular. Tienes que intentar que no se te note, pero el corazón te va a 3.000. Claro, porque tienes a todos los jueces delante tuya, que si sí, que si no, y entonces es un poco complicado que tiembla las manos. Sabes que lo tienes que hacer, no te queda otro. Creo que tenéis aquí un diamante en bruto, donde se le puede sacar mucho partido e invito a todo fotógrafo que quiera crecer profesionalmente en un periodo corto de tiempo, porque creo que la crítica constructiva es la mejor forma de crecer como fotógrafo y aquí en tres días eso se puede conseguir. Consideramos que estamos haciendo algo positivo por nosotros mismos y por nuestra profesión. Aquí es imposible estar solo. Vas donde vayas, te dicen, vente conmigo. Eso es súper bonito. Que sí, que está la parte de formación, que es lo principal, pero también me gusta mucho recalcar la parte personal, porque al final es lo que realmente yo me he llevado seis amigos. Tengo que vivirlo para poder saber lo que es. Lo peor de todo es el primer año, que te toca ir y pagar cervezas a todos por novato.